Agradecemos al doctor Luis González Machado y a la licenciada Griselda Castro, directores de Farmanuario, que nos han hecho llegar estos magníficos ejemplares de Farmanuario 2022 para la producción y también para nuestros asesores médicos. Ejemplares que están disponibles para todos los profesionales de la salud en los teléfonos que figuran aquí en pantalla y en todas las librerías del país.